Ay, pucha madre, volteo, volteo Puta madre, volteo Ya puse a ir a la casa, ¿no? Volteo, güey, volteo Uy, ¿estás sacando su arma? ¿Estás sacando su arma? Puta, me van a botar, güey, me van a botar ¿Estás sacando su arma? Todo lo que hacemos, güey Ya ven, nos van a botar al centro comercial Me vio malazo Me vio malazo Está que le diste a otra seguridad, está que te miras Está que me manda en la moto, güey Me van a botar, nunca más voy a poder entrar a Lopa en Plaza Ya, cambiamos de tema, ¿ok? Soy una chica civilizada Esta es la bajada, ¿no? Esta ya es la salida, ¿no? Esta es la subida La bajada está por allá Claro, pero esta es la calle ya Claro Hay que pedir el taxi O mi...